Música Ugo chukum wani bo, alusego naki jau Ugo chukum wani bo, alusego naki jau Ezo chukum, end of money niso no dogo Ezo chukum, end of money niso no dogo Alusego, alusego niti go go dogo mou Alusego, alusego niti go go dogo mou Ugo chukum wani bo, alusego naki jau Ugo chukum wani bo, alusego naki jau Ezo chukum, end of money niso no dogo Ezo chukum, end of money niso no dogo Alusego, alusego niti go go dogo mou Alusego, alusego niti go go dogo mou ¡Suscríbete al canal! 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 I will look up in the number one in there And I got what if I don't know who no fool Umi bewe got if I nye nakawa Makeji lano neti jasun ofen Hey, abu moni mbodi sonodowu I will na kotonu Ugo vaiti na nye niya I lu siena toko I will na kotonu I will na kotonu Ugo vaiti na nye niya I lu pe na mali Ugo vaiti na na mali I will na kotonu kinshacha Ugo vaiti na nye niya Podogu Ugo vaiti na kotonu kinshacha Ugo vaiti na nye niya 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 Hilo Ekinsdel Hilo Ekinsdel Hilo Ekinsdel Hilo Eclipse Hilo Ekinsdel Hilo E bodily ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!